Me ha tocado representar a la clase de segundo B, creo que era, ¿no? Y bueno, ya me conocéis a mí un poco y ya sabéis más o menos cómo hay el discurso, ¿no? Así que bueno, voy a empezar. Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí reunidos en esta grabación para celebrar que hemos terminado este grado superior. En primer lugar, agradecer a todos los que habéis asistido hoy a este evento y también acordarnos de los que no han podido venir y han estado este tiempo con nosotros. En mi discurso voy a hablar haciendo una mención a cada uno de los profesores que hemos tenido a lo largo de estos dos años. Que qué paciencia han tenido un rato y se lo merecen. Por último, hablaré sobre nosotros y espero que os sintáis identificados. En primer lugar, quiero dar gracias a Seira y Arantxa el año pasado por enseñar a agarnos. La verdad que en mi vida había tragado tanta agua. Pero hay que decir que salimos todos aprobados. Hacen muy buenas clases, la verdad que aprendimos mucho todos. Gracias, Lledó, por enseñarnos en inclusión tantas cosas que no sabíamos. En dinámica de grupos, el saber gestionarnos los unos con los otros, sin ni siquiera conocernos. Pero vaya, me hubiera gustado gestionar un grupo con Pablo Solsona. Gracias, Juan Carlos. Cada vez que salía de tu clase aprendía muchas cosas sobre la vida laboral. Pero también con mucho dolor de cabeza. La próxima es bajar un poquito el altavoz. Pero eres muy buena persona y has tenido mucha compasión con nosotros, hay que decirlo todo. Espero que te hayas recuperado de la Champions de Madrid este año. Todo hay que decirlo. Gracias, Carlos Pinilla, un hombre de los pies a la cabeza. Con el que aprendimos a hacernos unos almuerzos que madre de Dios. Porque otra cosa no lo sé. Gracias, Vicent Bord, por todo. Cómo no acordarnos de ti. Todavía no sé qué es la pelota valenciana. Pero sé que las pelotas de fútbol que desaparecieron aquel día en la playa, no sé si alguien las habrá recuperado. Pero bueno, sigue siendo como eres, Vicent. Espero que me fiques una buena nota de hiderio. Gracias, Iván. Porque contigo hemos aprendido a que la vida es muy fácil. Muy fácil. En tu asignatura de malabares, siempre tenemos la opción de hacer trucos en un semáforo y ganarnos unos eurillos, ¿no? No, ahora en serio, en un cinco creo que pagan mejor. Acordarnos, como no, de Vicent Sos. Gracias, Vicent. Un hombre serio, que le gustan lo justo las bromas. Pero con un corazón que no le cabe en el pecho. Hemos aprendido mucho sobre la metodología de Piaget. Y os preguntaréis, ¿quién es Piaget? Bueno, Manolo. ¿Puedo explicar un segundo quién es Piaget? Bueno, sigamos. Gracias a María José, porque contigo aprendimos a que no nos estafen en la vida y a hacer nóminas. Al final entendimos que hablando y preguntando no hablábamos mucho de la materia, pero aún así aprendimos mucho. Gracias, Manolo. Gracias por hacer de tutor, profesor, compañero y padre. Pero siento decirte que el argentino del ping-pong era mejor que tú. Perdona, tení de mesa. Bueno, y por último quiero dirigirme a la clase. Y quiero decir que hemos vivido momentos inolvidables. Que soy muy afortunado de estar aquí dando este discurso. Gracias a cada uno de mis compañeros por hacerme vivir esta experiencia que me la llevo para toda la vida. Hemos vivido momentos difíciles y muy divertidos. Pero siempre hemos estado todos unidos. No me llevo de aquí amigos. Me llevo de aquí una familia en la que sé que pase lo que pase van a estar ahí. El final es parte del proceso. Y ahora nuestros caminos se separan. Pero siempre quedarán los recuerdos. Es duro decir adiós a Altafad, a los compañeros, los profesores, asignaturas. Pero es parte de la vida decir adiós. Espero que cada uno de vosotros consigáis lo que os propongáis en la vida. Porque sois oro, sois luz y jamás dejéis de brillar. Ahora me gustaría agradecer al violán de Casalduts por toda la oportunidad que nos ha brindado para cada uno de los que estamos aquí. Y espero que en un futuro nos volvamos a encontrar todos. Gracias.